Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero compartir que hoy, aunque es una actividad que yo nunca había hecho, es la verdad, estoy empezando a conocer las bondades que hay cuando tú tienes en casa siembras de lo que has decidido tener y cultivar. Y hoy vamos a poder comer unas verdolagas, aquí las tenemos. Y pues qué padre que tú puedas también darte la oportunidad ahí en tu casa de sembrar, aquí todo esto es composta. Y aquí más o menos te enseño papayas, ahí hay un plátano que me regaló una amiga, Flor, gracias. Y por ahí tenemos también granada, ya con frutos, aquí me espera de poder ser después comidos y las que vienen. Así que, pues hoy vamos a comer verdolagas y qué padre que podamos venir aquí, recogerlas y después poderlas degustar. Listo, aquí tenemos ya pues una porción de verdolagas para poderlas disfrutar en un rato más. Y estoy segura que tú también te vas a animar a poder hacerlo y poder compartir esta actividad aún con tu familia. Una vez lavadas y cortadas, las vamos a colocar aquí en esta mezcla de calabaza, carne de puerco, coliflor, elote y en salsa de tomate verde. Así que van a quedar súper buenas. Y esas son las ventajas de tener en casa un huerto pequeño. Nos faltaba un elemento que son nopales. No quisimos agregar también unos ricos nopales a este guiso. Y guau, va a quedar riquísimo. Esperemos a que hierva un poco, que tome el sabor de todos los elementos juntos. Y después les voy a presentar el plato como tal. Esta es la presentación final del platillo. Y bueno, aquí podemos ver las ricas verdolagas con todo lo demás que lo hace delicioso. Y huele, bueno, para qué les cuento. Así que yo te invito a que puedas darte la oportunidad de hacerlo en casa. Siempre será saludable y además divertido poderlo compartir ahí en casa y con familia. Y huele, bueno, para qué les cuento.